Ahí, te creo re fortachón, re fortachón, repiola, que fin, que pan. Después va y te ve uno y no te dice nada. Y vos decís, eh, amigo, no me dijiste que te iba muy culoso, ¿entendés? Es como algo así. Cuando vos practicás algo y la gente lo nota, te la sube, amigo. Yo tuve una banda de tiempo practicando ahí y sigo practicando una banda. Y ustedes piensen que es como que todos los temas que salen y ustedes escuchan están atrasados, ¿entendés? O sea, no escuchan el actual, el actual level, ¿entendés? Es como que entre nosotros, por ejemplo, el Remy ya se grabó creo que hace tres meses, ¿entendés? Tres, cuatro meses, imagínate. O sea, en esos cuatro meses yo mejoré más de lo que, o sea, siento yo que mejoré más de lo que estaba ahí, ¿entendés? Y aún así ahí ya estaba como empezando a mejorar, ¿entendés? Entonces tengo muchos temas donde tiro, tipo, la próxima música que voy a sacar es poniendo en práctica todo lo que practiqué. ¿Entiendes? Poniendo en práctica lo que practiqué, jodiendo en la joda. Entonces, nada. Es eso. Van a ver los próximos temitas que van a salir, se van a quedar ahí medio flayando, amigo. Porque estoy tirando, bueno, es otro Likila, perro, otro Likila. No es el que vos conocías. No lo es. 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 Es más, el próximo tema que voy a sacar, no tiro skills, porque en ese próximo tema que voy a sacar lo hice hace como seis meses. No, tanta, no. Tanto Likila exagerado. Lo hice hace como tres meses, ponele, ¿entendés? Y cuatro meses. O sea, mucho antes de los Grand Rags y mucho antes de todo. Entonces, ahí, en el próximo tema que voy a sacar, todavía no está ese. Ese. Esa, esa. Todavía no. Pero es un tema muy innovador, ¿eh? El próximo tema que voy a sacar es innovador, papá. Es una muy buena idea. Es un muy buen recurso. Así que, nada, muchachos. Eso era lo único que tenía que decir. Ahora, me retiro directamente de capocha al Fortnite. Y me voy a jugar un rato al Fortnite. Así que, lo que quieran verme, quédense. Lo que no quieran verme, quédense también, porque no les pregunté si querían verme. Si no me quieren ver, es fácil. El que no me quiere ver, es fácil. Agarra el celular, pone Likila, me ve y deja el celular ahí y se va a hacer otra cosa. Pero que la view me la dé a mí igual, ¿entendés? ¿Qué te pensás? Que no me vas a ver, pelotudo. Después de todo lo que ando haciendo por vos, todos los favores que te he hecho. Pedazo de gato. Vos tenés que agarrar el fono, la compu, lo que vos quieras. Pon el Likila y te va a la mierda. Si querés andá a jugar un partido con los pibes. Pero la view tiene que estar, ¿entendés? Hijo de puta. Joda. Vamos a jugar al Fortnite, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!